hay cuatro tipos de marcos de techos o de altos que pueden hacer los mercados no nos vamos a enfocar esto hoy yo simplemente quiero que lo tengan en cuenta porque nos vamos a enfocar en los bajos en los pisos entonces hay cuatro maneras en que los mercados marcan pisos o bajos esto es lo que yo llamo un piso o un bajo en forma de v donde el mercado básicamente hace un bajo en forma de v cae y de nuevo regresa rápidamente hacia el lado alcista yo diría que esto fue como se marcó el piso o el bajo en marzo del 2020 en marzo del 2020 nosotros caímos a un bajo en forma de v y volvimos de regreso hacia arriba eso es un tipo de bajo o de piso hay otro tipo de piso o de bajo que llamamos rectangular o el bajo plano donde es donde caemos y no tenemos un retroceso inmediato sino que se va por un tiempo de manera lateral y después de un periodo lateral se mueve explosivamente de nuevo hacia arriba entonces la v es un movimiento explosivo inmediato desde como una caída abrupta y un rally agudo esto no te da el rally agudo esto te da una pausa lateral y luego el rally abrupto hacia hacia arriba de egreso y luego tenemos el bajo o el piso en forma de u el bajo redondeado este bajo realmente nunca se mueve lateral sino que más crea como un piso redondeado entonces es algo como esto las gráficas se mueven como de esta manera aquí se mueve más con un patrón lateral y aquí es más redondo ok ahora esto es probablemente esto es probablemente el menos común de todos estos tres son mucho más comunes mucho más frecuentes en ocurrencia ahora este es el último tipo de bajo que les voy a señalar estoy señalando aquí y este se conoce como el doble bajo el doble piso este probablemente es el más frecuente de todos ok el doble bajo el doble piso donde no es el primer intento en el movimiento hacia arriba el que continúa este de hecho experimenta un retesteo del bajo anterior aquí está el primero bajo y aquí está el retesteo de ese bajo y luego boom ahí tenemos el movimiento violento a partir del bajo entonces es en la segunda vez que es la real y este bajo es en el primer intento en el que es real en este es el segundo intento y yo les voy a decir que este es el más ocurrente el más frecuente de todos y este es el que nos vamos a enfocar el día de hoy yo no me voy a enfocar en el bajo en forma de p o el bajo con la parte baja plana o el redondeada en la forma de u yo que yo quiero que ustedes se vuelvan expertos en escoger los pisos y los bajos con este patrón justo este de acá ahora lo que yo quiero cubrir con ustedes es esto este bajo tiene diferentes variaciones no siempre se ve de esta manera por supuesto entonces vamos a ver específicamente las variaciones de cada de este bajo doble hay tres tipos hay el más común el más frecuente donde sus bajos son relativamente iguales entonces el mercado cae formando el bajo o el piso número uno este movimiento hacia arriba de hecho sostiene y falla y luego hay un retesteo del bajo del piso este bajo de nuevo es relativamente igual no sean tan estrictos en decir oh dios mío son 10 centavos no es relativamente igual al bajo anterior y boom tiene su movimiento violento hacia arriba que ocurre en el segundo intento ese es el más común del doble piso el doble bajo pero hay otros los otros dos no son tan comunes son variaciones donde la segunda pierna es más alta en este caso que la primera pierna entonces si esta acción por ejemplo tuvo una pierna izquierda y una pierna derecha la pierna derecha es más alta en este en este tipo de bajo la pierna izquierda y la pierna derecha son relativamente iguales y en este tercer escenario ustedes tienen la pierna izquierda y la pierna izquierda y la pierna derecha es relativamente más bajo entonces tú rompes a través del bajo anterior pero muy brevemente y luego hay un movimiento explosivo hacia arriba ocurriendo entonces estos son este es el más sencillo y estas son las variaciones de ese bajo ahora ahora aparte de estos tres hoy yo les voy a enseñar todas estas son muy importantes de hecho cada una de las variaciones es muy importante pero yo no tengo tiempo para ir sobre todas en detalle entonces yo voy a escoger la que yo considero que es la más fácil de jugar para los traders de operar para los traders y esa es la número 2 vamos a seleccionar esta la número 2 y vamos a profundizar bastante en esta variación del bajo del piso y esta variación les va a dar una habilidad increíble para escoger el bajo o el piso en cualquier acción en cualquier par de forex en cualquier criptomoneda no importa de lo que ustedes hagan trading ustedes van a ser capaces de aplicar la variación del bajo número 2 y van a ser capaces de aplicarlas y escoger los bajos con un nivel de eficiencia enorme y y y y y y y y y